¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien. Una nueva semana del mes de septiembre ya está entre nosotros y no pasa desapercibido ya que estamos prácticamente en las últimas horas del invierno. Poco hilo en el carretel, le queda estación y estamos pronto a recibir la primavera. Por mientras, les cuento cómo se viene el tiempo para el martes 20 de septiembre que llega con aumento de la nubosidad en varias provincias de la Argentina, principalmente en el área central, también en el norte, sigue repercutiendo el aire patagónico de tintes polares que ingresó este frente frío el último fin de semana y va a decir presente durante el día martes ya que se viene el bajón de la temperatura. Una situación que se va a dar en el noreste y litoral argentino, lejos de esas marcas superiores a los 30 grados del último sábado y domingo, se vive este alivio para muchos, ¿no? El descenso de la temperatura máxima de entre 22 y 23 grados en horas de la tarde con aumento de la nubosidad y se viene otra jornada inestable para todas las provincias de esta región, tal como les decía, con el viento del sector sur como gran gran protagonista. En el área central nuevamente el viento del sector sur vuelve a ganar terreno un poco molesto, con ráfagas un poco intensas en la provincia de La Pampa durante gran parte del día y en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Aumento de la nubosidad en toda la región e inestabilidad en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe y en la provincia de Córdoba con chance de chaparrones, de lloviznas durante gran parte del martes. Es más, se vive este descenso de la temperatura con ambiente fresco a frío durante la mañana, con mínimas que van a ir entre los 5, los 9 grados y máximas que no van a estar superando la barrera de los 20 grados. En la zona alta de montaña de la provincia de Córdoba, es decir, las altas cumbres, no se descarta la probabilidad de algunos copitos de nieve durante el 20 de septiembre. Imagínense, el invierno se está despidiendo con todo, al igual que en la región de Cuyo, ya que hablamos de inestabilidad, la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada en la zona de cordillera de San Juan y de Mendoza, al igual que en la zona alta de montaña de la provincia de San Luis, con un aumento de la nubosidad, no se descarta en algunos momentos ver los rayos del sol, haciendo que sea hacia la tarde una jornada de cielo parcialmente nublado y con máximas de hasta 18 grados. Estos graditos menos también se van a representar en las provincias del noroeste argentino, donde en el oeste, abarcando a Jujuy, a Salta, también a la provincia de Catamarca y de La Rioja, el viento sonda va a decir presente en la zona alta de montaña, hay alerta por fuertes ráfagas, alerta amarilla con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. En tanto, otra situación en la franja central y en el este de estas provincias, ya que hay aumento de la nubosidad, inestabilidad durante gran parte del día y el viento del sector sur, que hace este bajonazo de la temperatura, con máximas que pueden llegar hasta los 19 grados. Nos vamos a la Patagonia para ver cómo va a despedir el invierno, el último día invernal en el centro y en el sur, precisamente en la provincia de Chubut y Santa Cruz, hay alerta, principalmente en el este, por lluvias intensas, precipitaciones en forma de lluvia y nevada, con importantes acumulados de lluvia entre 20 y 50 milímetros durante gran parte del día, acentuándose esta situación en el centro de la Patagonia con mínima de 4 y máxima de 9 grados. Esta probabilidad también de precipitaciones en forma de lluvia y nevada se dará en la zona de Cordillera con mucho frío, a raíz del ingreso de un frente frío. En el extremo sur, en Tierra del Fuego, un poco más estable la situación con máxima de hasta 10 grados y en el norte patagónico bastante inestable con algunas ráfagas un poco molestas del viento del sector oeste, una situación que también se va a dar en la provincia de Chubut, una jornada bastante complicada para quedarnos si tenemos la oportunidad adentro de casa. Y les recuerdo, si necesitan más información se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Yo los veo la próxima, muchísimas gracias y que estén todos muy bien. Chau!